de caballo, directo a su pantalla en su centro hípico favorito, para pleno disfrute de la gran afición hípica, que siempre está distribuida a lo largo y ancho de toda nuestra extensión geográfica. Se dio la partida en la segunda carrera del programa, tiene fuerte retraso el caballo Don Balmore, se queda 8 cuerpos, también tiene problemas Alejo el Grande, está quedando ahora en el penúltimo lugar, la lucha se centra ahora entre Quignano por la parte interior y el caballo Prince Humor, que por la parte afuera se coloca al pescuezo a 3 cuerpos y medio, está corriendo Hadhead a unos 7 de 8 cuerpos, está corriendo el caballo Tremend y bastante rezagado Don Balmore y el ejemplar Alejo el Grande, en la segunda carrera del programa, dominando Quignano, avanza por la parte interior Hadhead y también Prince Humor, Prince Humor está en la lucha allí por los primeros lugares, Prince Humor decide avanzar por la parte exterior y se coloca al pescuezo del puntero, Hayhead presiona por la parte interior, Prince Humor se viene a la delantera, Quignano está en el segundo, en el tercero Hayhead, en el cuarto corre lejos el caballo Tremend, Prince Humor saca un cuerpo de ventaja, insiste Hayhead por la parte interior y está colocado a cuerpo y medio, se quedó Quignano en el tercero, los demás no cuentan cuando entran ya a la recta final, en plena recta final, Prince Humor está dominando con cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja, ahora en la segunda carrera del programa, trae tres cuerpos, Hayhead corre en el segundo, en el tercero Quignano trata de acercarse algo, Tremend a los punteros, pero Prince Humor luce ya el ganador cuando faltan 150 metros para la llegada, 100 metros ahora, más ventaja, mucho más para Prince Humor, el del niño Renzo de Pierre Martínez ganando la segunda carrera del programa, sacó aproximadamente unos 12 cuerpos, el segundo para Hayhead, en el tercero el caballo Quignano, en el cuarto Tremend, en el quinto Don Balmore y el último lugar para Alejo el Grande.